Tenemos, vamos a ver a Arismendi, tenemos a Arismendi. Arismendi la antigua. Sí, en San Martín de Porres. Adelante. Adelante, Arismendi. En estos precisos momentos, se encontraban en la escuela base de San Martín de Porres, del sector que lleva el mismo nombre acá en San Francisco de Macorís, donde se puede ver las imágenes. Decenas de personas ya se dieron cita desde 3 horas de la mañana para ejercer el voto de estas primeras elecciones con el voto automatizado, también con las primeras elecciones regularizadas por la Junta Electoral. Repetimos, decenas de personas ya se han dado cita desde tempranas horas de la mañana para ejercer su voto. En esta ocasión vamos a movernos para acá. Ya han ejercido su voto para ver qué tal le parece. Caballero, ¿su nombre? Isidro. Isidro, ¿votó? Todavía no, yo voto en la Padre Brea. Ah, ok. Muchísimas gracias. Por acá tenemos, vamos a desplazarnos para ver si encontramos alguna persona que ya haya ejercido su voto para saber cuál es la valoración de los equipos automatizados y qué tan fácil es votar. Y si en dado caso existe alguna novedad, se le estaremos comunicando en esta transmisión que el Grupo de Lenor ha preparado para ustedes. Un conjunto de hombres y mujeres dedicados de tempranas horas de la mañana para llevarle todas las informaciones frescas a ustedes de primera mano. Repetimos, nos encontramos en la Escuela Básica San Martín de Porres, donde decenas de personas ya se han dado cita a este centro para ejercer su voto. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Bueno, mis amigos, ahí estaba Arismendi, la antigua, desde la escuela, ¿no? Básica, del sector San Martín de Porres. San Martín de Porres, el sector San Martín de Porres. Esa es la escuela San Martín de Porres. Escuela San Martín de Porres. Sí, en el mismo sector que lleva su nombre. Bueno, la gente no, bueno, la gente está votando. Ustedes pueden ver las imágenes. Pero hay mucha gente que se queda ahí esperando lo último. Sí, así es, así es. Que por eso, eso hace que el proceso sea, se torne un poco lento. La gente tiene que ir temprano a votar. Tiene que acudir temprano a su centro de votación para que vote temprano. Porque en definitiva, mientras más rápido se produzca, se desarrolle el proceso y se logre completar toda la cantidad de electores que tenemos, pues mucho más rápido se quita uno eso de encima.